Muy buenas a todos chavales, aquí estamos haciendo un live de Modern Warfare 2, como dije, con la cuenta de YouTube Espacio by Stacks en Xbox. Sé que muchos me dicen cuál es tu PSN, no tengo PlayStation, está rota, me salió la luz amarilla. Así que bueno, como sabéis, esta cuenta es para jugar con vosotros y sobre todo para lo nuevo de Modern Warfare 3, así que los que queráis agregar me podéis agregar. Y cuando juegue Modern Warfare 2 como ahora, pues podéis jugar conmigo o lo que sea. Así que nada, voy a dar un buscar y destruir aquí, parece que ha tocado Karachi. No he jugado todavía nada, como veis tengo 0 puntos, acabo de entrar. Y bueno, veremos cómo va el tema, a ver las rachas de buscar y destruir. Vamos a darle a UMP. La verdad es que no sé qué subir hasta que salga Battlefield 3, que por cierto lo tengo reservado. Y pues no sé, me ha dado por hacer unos lives. Parece que la opción es buena, buena conexión. A ver si no hay trickshotters, ni gente que hace nada raro. Y vamos a jugar. Un pequeño rush. Este ya iba abalanzado. Ahí hay dos. Uno y dos. Toma. Falta decirlo. Bueno, eso ya no me gusta. Esto ya no me está gustando. Pero bueno, está con Sota ahí salvando la partida. Vamos a hacer uno pequeño por el medio ahora. Vamos a hacer uno pequeño por el medio ahora. Bueno, ahí no tengo ninja, así que voy haciendo un ridaco, que flipas. Están todos ahí. Presa. Tampoco os esperéis partidas impresionantes, ya que son likes, lo que salga sale. Así que bueno. No sé si esperadme al paquete o simplemente ir. Ah, espérate. A ver que toca. Vamos a hacer un poquito de maratón aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tanto es que no me mate yo solo. Hombre, mira. El último bombida. Nada, la peña se pira. Ahora es de que esto ya está acabando. Chavales, qué deciros. Lo más seguro es que no pueda subir más vídeos de MW3 porque me he quedado sin qué subir, la verdad, y no os paso de jugármela. Ya os he subido cinco vídeos. Tenéis unos 20 minutos para poder ver el gameplay de MW3 en listas de reproducción. Bueno, en listas. En una lista de reproducción que creé. Que si no sabéis cómo entrar a ella y tal, pues os la dejaré en la descripción. Y a este, donde va su artista. Bueno, lo dicho, os dejaré la lista de reproducción en la descripción. Junto con el vídeo de por qué uso esta cuenta y eso, por si no lo visteis. Que es un 73 de Black Ops. Y bueno, nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, like, favoritos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!